En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. RCR presenta Aquí se habla libertad. Tu vuelo le trae el consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina, pone en brujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que es dañera de campanas al morir la tarde. Tu voz que es gemida de violines en las madrugadas. Es el divino poder que tienes mi bien para enterenecer. Tu voz que es su surra de palmas, perenura de brisa. Tu voz que es trinara de cinzonte en la enramada. Tu voz que es gemida de violines en las madrugadas. Es nada más y nada menos que Celia Cruz con una de sus canciones más determinantes, más características, tu voz. Ahora, leyendo por aquí y por allá, sucede que esa canción tan bella se le escribió Ramón Cabrera a Celia Cruz y por supuesto, cuando uno ve la letra, la letra es una declaración intensa de amor que incomparable y a Celia Cruz le dio tanta pena y le parecía tan inconveniente que no quería cantar la canción. Siga cantar la canción tu voz porque ella no quería nada con el señor Cabrera, pero nada, nada, nada. Bueno, allí, digamos, se las proponemos hoy para que este viernes lo tengamos, pero de entrada mucho mejor que lo que nos está dando el cielo de Caracas, que es lluvia. Tu voz con Celia Cruz. Hoy los católicos celebramos el martirio de San Sebastián y de San Fabián Papa, ambos mártires de la Iglesia Católica y de los principios de la historia de la cristiandad. Gracias a todos los que en este momento nos están escuchando y conectados con nosotros a través de rcr750.com, a través de arroba rcr750, también por el canal de YouTube, también por Tuning, buscando Radio Caracas Radio. Gracias, Jaime Nestares, en la dirección general de la estación. A Catherine Manzano, nuestra flamante gerente de producción, también a cargo de la producción de este programa. Don Julio Pinto, el rey mago de los controles. Ah, nada más y nada menos. Don Julio, todavía no escuchamos muy bien la canción. Y Génesis Rodríguez, en la producción de contenido. Un fuerte abrazo a María Macei y a Abraham Benzik, que ya están conectados en el chat en vivo, el que ahorita está levantando nuevamente. Bueno, primera, el primer programa del año con el profesor Daniel Laud, arroba Daniel Laud. Y qué oportuno es, porque bueno, entre la última vez que nos vimos y el día de hoy, pues ha habido una especie de gran despelote económico. Se cayeron ya así todas las expectativas de normalización. El despertar de enero fue amargo. Los empleados públicos están en la calle tratando de que les aumenten su salario, que de verdad son unos salarios absolutamente patéticos. Pero hay que decir también que si alguien lo dijo con claridad y consistencia todo el año pasado, fue el profesor Daniel Laud en este programa. ¿Qué podemos decir, profesor, de este despertar tan amargo? Bueno, primero que nada, buenos días y feliz año a todos. Feliz año a los oyentes y a Víctor y a la gente en la cabina. Encantado de estar con ustedes. Bueno, efectivamente, yo venía diciendo que la economía iba a tener problemas serios pronto y ya están comenzando. A mí no me gusta eso de estar dando predicciones fatalistas, porque creo que los economistas por naturaleza somos muy fatalistas, pero yo siempre he huido de esa condición. Sin embargo, había que decir lo que se veía, ¿no? Y bueno, y en efecto, el mes de diciembre fue un mes macabro. La gente se le agotó el dinero antes de terminar el mes. En enero está comenzando apenas y hay gente que cobró la semana pasada y ya para el lunes o martes no tenía dinero, ¿ok? Y bueno, y el país entero está convulsionado, ¿no? Y eso me hace pensar muchas cosas, ¿no? Yo esta mañana estaba oyendo, porque también el día de ayer, su deván autorizó a los bancos para entregar 20% del monto depositado en dólares como préstamo. ¿Eso es un préstamo o es una trampa? No, no es eso. Eso no es que es un... Porque son créditos indexados, ¿no? Claro, es que son créditos. En condiciones de hiperinflación, eso es una carrera que, desde el punto de vista de los bolívares, nunca vamos a poder... No, y ahí tienes toda la razón, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es esto, ¿no? Que la gente no ve, no hace el análisis de esto tal y como debe ser, ¿no? Porque fíjate, ya su deván había otorgado el 10%, ahora están ampliando al 20%, ¿ok? Todo el mundo dice que eso es un riesgo para la banca. O sea, un 20% más para llegar a un 30%, ¿no? No, 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 hasta 20%. O sea, 10% adicional. No, pero todo el mundo ve el supuesto riesgo de los bancos y el supuesto riesgo del depositante porque creen que el banco no le va a reponer dólares al depositante, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que ese sea el riesgo, ¿sabes? Yo no estoy muy seguro de que ese sea el riesgo. El riesgo, en realidad, es que la persona que pide el crédito esté en disposición de pagarlo de verdad, ¿verdad? Ese es el verdadero riesgo de ese negocio. No, no es que los bancos paguen o no paguen en dólares. De todas formas, si no pagan en dólares, habrá bolívares con los cuales pagarles, ¿no? ¿Ok? O sea que... No tendrán, porque esa es otra cosa, profesor. No, no, es que me imagino que el central estará dando asistencia financiera en el caso en el que un banco necesite efectivo, ¿no? Yo creo... Hay un tercer rango preocupante del mismo problema y es que vi a la joven, que ahora es superintendente de banco, desde ayer o de antier. Y yo decía, caramba, este antes era un puesto para un banquero experimentado con la suficiente autoridad para lidiar con un sistema financiero que en este momento es tan díscolo como los bancos del sector público, junto a los del sector privado. Y, caramba, la apariencia de autoridad no la conseguí. A lo mejor es un genio y yo me estoy equivocando, ojalá. Pero, digamos, la forma de encarar que tiene el régimen esta crisis que uno puede identificar algunos de sus atributos, una recesión brutal en las familias, una hiperinflación que de nuevo nos asusta a todos y, bueno, y el sector financiero que no es capaz de dar ningún auxilio relevante al crédito al consumo, que siempre fue muy importante y que me imagino que tiene una lista de clientes premium esperando por la oportunidad de un crédito o para ampliarlo. Sí, pero fíjate, ahí es donde yo veo el gran problema. Porque fíjate tú, todos nos quejamos de que el encaje es muy alto y de que los bancos no pueden prestar dinero porque el encaje es muy alto, lo cual es cierto. Pero no nos quejamos de lo que de verdad es fundamental aquí, porque es que el nivel del ingreso en Venezuela es pobre, es espírrico. Y entonces, por supuesto, el banquero no está en posibilidades de dar crédito a personas que no lo van a pagar. La práctica bancaria regular es yo le presto a aquel que me va a pagar. Yo presto dinero a quien no lo necesita. Esa es la práctica bancaria regular. Le presto dinero a aquel que me puede pagar y el régimen me autoriza a hacer una especie de juegos del hambre financiero en el cual yo presto en bolívares con denominación en dólares indexados. Sí, yo sé. Entonces, eso es precisamente una... Eso es echarle gasolina a la hoguera de la inflación. Cierto, cierto. Y no solamente echarle gasolina a la hoguera de la inflación, sino que es propiciar la quiebra de quien esté solicitando el crédito. Porque no necesariamente la persona que esté pidiendo el crédito va a obtener un rendimiento superior al que el banquero le está cobrando con la indexación y con la tasa de interés. Ese es el problema. Y esa es otra de las formas en la que el análisis no se ve bien. O sea, cuando uno pide créditos, lo de la tasa de interés real no tiene nada... No tiene ninguna importancia en realidad, ¿no? O sea, el verdadero indicador que te puede decir a ti si el crédito es bueno o no es bueno es si aquella actividad a la cual tú aplicas el crédito tiene una tasa de rentabilidad superior a la tasa de interés que te están cobrando. Ajá. Sí, eso... ¿Qué sectores aquí tienen esa tasa? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿cuál es el sector que puede cubrir el deslizamiento del tipo de cambio y la tasa de interés añadida que tampoco es una tasa de interés baja, ¿no? Porque tengo entendido que es entre el 10 y el 12% en dólares. en dólares, en dólares. Es un poquito más baja que la tasa de crédito comercial porque parece que los comercios de vehículos te venden un carro al 18, 20% de interés en dólares. O sea, te finanzas la mitad del carro. Y entonces dice por tan solo 3 mil dólares al mes porque, claro, aquí todo el mundo gana Bueno, ese es el problema que te estoy diciendo. O sea, aquí no hay nivel de ingreso que cubra un crédito efectivo en dólares. No hay nivel de ingreso que lo cubra. Ahora, profesor, volvamos a lo básico. Un poco en beneficio de la pedagogía que debemos tener con nuestro hoy. Usted me dijo alguna vez que nosotros no éramos tan pobres en este momento que debíamos quitarnos esas expectativas de ser los financistas de un gobierno tan grande. ¿Ok? Y ahora que mucha gente dice, bueno, vamos a pagarle salarios altos a la gente, vamos a resolver. O sea, los políticos tienen lamentablemente un discurso irresponsable realista mágico. Llego yo y aumento los salarios a 3 mil dólares. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, muy fácil. con los ingresos petroleros, pero ingresos petroleros que son como el cuento del gallo pelón, ¿no? O como el real y medio de la canción de la chiva. O sea, que con esos ingresos petroleros que son limitados ahora más que nunca, los tipos quieren transformar este país en una economía con un estado de bienestar puntero como nunca ha ocurrido en el mundo. Entonces, yo digo, eso no puede ser, usted mismo lo dice. Nosotros tenemos unos ingresos muy reducidos, una economía devastada y enanizada, y nosotros no podemos de ninguna manera pensar, ni ahora, ni nunca en el futuro, que este país puede con 6 millones de empleados. o sea, la revolución ha duplicado el número de empleos con los que se encontró, siendo la economía grande. Sí, es totalmente cierto que el estado es demasiado grande para el tamaño del país y el país no lo puede financiar. Y otra cosa que también se creó en el año pasado fueron las expectativas en torno al regreso de Chevron a Venezuela y el que se iba a recuperar la producción petrolera y ahora nos estamos dando cuenta de que parece que Chevron no viene a recuperar la producción petrolera, sino que parece que viene a recuperar la deuda que el estado tiene con ellos. O sea, a llevarse en petróleo lo correspondiente a lo que le debe. Claro, y me imagino que, o sea, en justa... hace valerse un 40%, porque otro día oía a un diputado del régimen de la comisión de petróleo y decía no, no, ellos tienen que venir muy bien, ellos tienen que invertir y actualizar la inversión que quién sabe qué número les están planteando, pero ellos solo se pueden llevar su 40%, el 60% es nuestro. Lo que pasa es que hasta ahora muy probablemente el gobierno intentaba producir el 100%, no puede, no pudo. El gobierno nunca ha podido. O sea, fíjate, eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Cuando nosotros subimos la producción petrolera en la época de Jaime Lucinchi, lo hicimos con participación extranjera. Cuando nosotros volvimos a hacer subir la producción petrolera en la época de Caldera, lo hicimos con con producción extranjera. Y cuando se creció la producción, o sea, mejor dicho, cuando se amplió la inversión en la faja, fue inversión extranjera la que se metió en la faja. Y parte del problema de este es que a Chevron la sacaron sin internizarla y por eso es que tenemos una deuda con Chevron. eso hay que tenerlo bien claro. Nuestra empresa petrolera jamás ha podido sacar petrolera más allá de lo que en algún momento las mismas transnacionales dejaron produciendo. Llegó a las tres y consiguió un nivel de explotación y se montó en esa inercia que poco a poco fue perdiendo. No, no solamente poco a poco fue perdiendo, fue una política de Estado reducir la producción que fue uno de los errores más graves que cometió el primer gobierno de Pérez que fue bajar la producción y siguieron en esa onda el gobierno de Luis Herrera y hasta que por fin Lucinchi como que se dio cuenta de que les hacía falta elevar la producción. Por eso que yo dije que las tres veces que se ha subido producción en Venezuela ha sido porque las transnacionales han ponido, han puesto más dinero y eso ha provocado crecimiento. Eso nos da, profesor, para hacer un inventario de los tres pecados capitales de la democracia civil. Primero, usted siempre lo ha dicho, la nacionalización de la industria petrolera. Sí. El segundo, pero usted puede, digamos, contradecirme, es, digamos, haber tomado malas decisiones respecto del nivel de explotación petrolera. Claro, porque es que eso se tomó como un negocio político. O sea, se creyó que el precio, era más importante el precio que el volumen de producción petrolera. ¿Ok? Y efectivamente la política se dirigió a tratar de aumentar el precio produciendo menos. ¿Ok? Lo cual es un error garrafal porque tú no eres el dueño del mercado. ¿No? Venezuela, este, cuando cuando nosotros nacionalizamos el petróleo tenía apenas el 5% de la producción mundial de petróleo. ¿Ok? Los árabes eran mucho más importantes que nosotros. ¿Ok? Y efectivamente la OPEP tenía el 60% del mercado y esa reducción que se provocó en toda la OPEP amplió el margen de entrada de países no OPEP que empezaron a producir y vender petróleo. porque como los precios vieron entonces por ejemplo sitios donde el costo de producción era muy alto como es el Mar del Norte se abrieron y empezaron a producir y esa gente funciona de una manera muy sencilla cuando el precio la producción porque transformaron el petróleo en un problema político y entonces los países occidentales reaccionaron políticamente y además de energía y decidieron no decidieron vulnerar esa vulnerabilidad. Además fíjate que hicieron que el precio fuese todavía más volátil porque antes de los recortes de producción de la OPEP el precio del petróleo era relativamente estable con las reducciones empezó a ser mucho más inestable y por supuesto en lo que comenté antes en la medida en la que el precio subía entonces abrió oportunidad por ejemplo para que el Mar del Norte extrayera petróleo y de hecho ahí funciona de una manera muy práctica y ojo con esto que ahí participan empresas que son empresas del Estado también pero funcionan no con el mismo criterio con el cual funcionaba PDVSA que era un criterio político sino con un criterio abiertamente empresarial y de hecho cuando el precio del petróleo baja ellos paran la producción en el Mar del Norte porque no cubre costos cuando el precio del petróleo vuelve a dispararse ellos vuelven a abrir la producción o sea está perfectamente sincronizado con el mercado lo cual es lógico nosotros por el contrario como teníamos un margen tan monstruoso porque sacar petróleo en Venezuela costaba 3 o 5 dólares y tú lo vendías a más de 10 y estoy diciendo más de 10 para decir los años malos de Caldera hoy en día gracias a las equivocaciones que cometió el gobierno de Chávez nuestro costo de producción está muy por encima de los 20 dólares por barril y la condición no es la misma sin cambiar las condiciones objetivas de la industria pero Chávez envió en la industria petrolera la caja chica de su populismo y entonces a PDVSA le cargó tantos costos que bueno que por supuesto si eso lo promediabas con el corazón del negocio que era explotar petróleo y bueno allí también vemos las circunstancias la empresa se volvió muy ineficiente en otras palabras ahora un tercer tema profesor es que el tercer error fue ese endeudamiento para construir la supuesta gran Venezuela y que terminó siendo bueno todo el mundo se endeudaba y decíamos nosotros pagamos en el fondo yo siento que el venezolano siempre ha tenido en el rentismo la excusa para actuar irresponsablemente evadiendo las consecuencias que en el futuro puede tener esa acción irresponsable nos endeudamos y hasta el sol de hoy ahora ya por supuesto ni hablar de la deuda bueno fíjate de ese tema hemos hablado algunas veces fíjate que yo siempre en las clases de historia económica que le doy a los chicos de historia económica de Venezuela yo les digo a ellos que una de las cosas que a mí me sorprende mucho del general Vicente Gómez es que Gómez se dio cuenta de que el problema que tenía el siglo XIX era el excesivo tamaño de deuda que tenía Venezuela primero porque Venezuela nació con deuda porque nos endeudamos supuestamente para independizarnos ¿con quién nos endeudamos? ¿con Inglaterra? con Inglaterra o sea con Inglaterra fundamentalmente y bueno y las suspensiones de pago de la deuda en el siglo XIX ocasionaron mucho conflicto y mucha pobreza en el siglo XIX y bueno el general Juan dijo Juan Vicente Gómez muy muy sabiamente armó una una estrategia de pagar la deuda externa y que esa estrategia termina en el año de 1930 para celebrar los para conmemorar los los 100 años de la muerte del libertador pagando el último cheque de la deuda externa e interna ¿ok? y de hecho eso condicionó varias cosas ¿no? por ejemplo una vez que Gómez paga en el 30 la deuda ya no hacía falta ni siquiera tener Banco Central en Venezuela ¿ok? sin embargo cuando llega López López una de las cosas que tiene en la cabeza es montar un Banco Central que no le hace falta ¿no? ahora ¿quién detrás de López? porque yo no voy a comer que López era bueno Adriani 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 este Egaña que son los dioses digamos de López y y y y y y que son los que tienen la idea de que hay que tener un Banco Central bueno este y bueno y ese ese Banco Central que se que se instaló era un Banco Central que no es que era era una suerte de caja de conversión no declarada ¿ok? hasta el año de 1974 cuando lo nacionalizan ¿no? entonces bueno ese banco funcionó más o menos bien en un esquema de caja de conversión no declarada que es lo que yo digo siempre y este y y ocurrieron dos cosas ¿no? en el camino ¿no? la primera es que cuando Pérez Jiménez tumba a los adecuos ¿ves? entonces una de las cosas que hace Pérez Jiménez es abrir un proceso de concesiones para traer para traer más transnacionales a sacar más petróleo y de nuevo entran las transnacionales aumentan el volumen de producción Venezuela es en eso este excelente pues ok a mí no me parece que eso sea malo ok el problema fue lo que se hizo con eso ¿no? y es lo que yo le llamo lo que yo le llamo le llamo la atención a los chicos le digo que ese error que yo voy a llamar error perejimenista es un error es un error que van a repetir tres veces en 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 el en el periodo democrático Pérez Jiménez recibe un flujo adicional de de dinero por por las concesiones que está otorgando y por la ampliación de la producción y entonces él decide endeudarse y volver a endeudar al país una cosa que no se había hecho desde la época de Juan Vicente Gómez ok para un plan de inversiones que nunca se ejecutó o sea le metió el mismo el mismo yo sé que le cae bien pero digo le metió no fue el mismo el mismo el mismo guión que después tomó Carlos Andrés Pérez en el boom petrolero del 74 el mismo guión que tomó este Chávez entre el entre el año 89 y entre el año entre el año 89 en adelante ok o sea fue exactamente el mismo 10 Chávez 98 el año 98 si bueno y eso por eso que yo lo llamo el error perejimenista porque el primero que lo comete es Marcos Pérez Jiménez ok vamos un momentito y regresamos con el profesor Daniel Laúd hablando del despelote económico buscando causa y también desafiando las hipótesis simples esto no tiene solución simple esto tiene soluciones quirúrgicas y cualquier político que venga a decir que viene a resolver esto de una vez está mintiendo pero vamos a ver si ahora Celia Cruz nos endulza el punto medio con tu voz という leo Música No sé que tiene tu voz que fascina, no sé que tiene tu voz tan divina, que en mágico vuelo le trae el consuelo a mi corazón. No sé que tiene tu voz que domina, pone en brujo de magia mi pasión. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que dañara de campana al morir la tarde. Música Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Ellos y que no saben na. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR. 750 AM. El que sabe de sabor, sabe de saber que del corzo es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos canoli, la sfogliatela o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corzo. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en... Titulares de la mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana. Con Pedro García Otero. Solo por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y cumplir con el distanciamiento social. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la una de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv. La radio que se ve. Aquí se habla libertad del 20 de enero del año 2022. Día que los católicos conmemoran el martirio de San Sebastián y San Fabián Papa. Por cierto que hoy, digamos, por esta fecha debe estar la feria de San Sebastián del estado Táchira. Precisamente. Ok. No he oído nada al respecto, pero eran tradicionales. Ahora, profesor. La receta o la mezcla de un desorbitado gasto público con una falla total de las instituciones hace que a nadie le resulte buena. O sea, eso genera una hiperinflación que estamos sufriendo. Una desconfianza aguda en las posibilidades del país. Y para eso no funcionan las vitrinas. Ya hemos dicho que uno no puede entender las exhibiciones de lujo o constructivas que se ofrecen en Caracas y gastronómicas si uno no le incorpora al análisis las características y peculiaridades de un ecosistema criminal que lava dinero. Porque es demasiado diferente a lo que ocurre en la acera de al frente cuando nos topamos con la realidad de los venezolanos. Ahora, resolver eso, insiste el profesor Laúd y tiene razón, tiene que de nuestra parte un gran acto de sinceridad, exige un gran acto de sinceridad, porque requiere que nosotros imaginemos en cualquier futuro posible un estado muchísimo más pequeño. Carencia de imaginación que tienen los planes empresariales, los proyectos empresariales no consideran como elemento fundamental de la recuperación del país el tocar el gasto público. Y tampoco consideran algo que todavía es mucho más desastroso. O sea, cualquier futuro imaginable va a ser un futuro con un presente problemático. Por ejemplo, 6.5 millones de venezolanos pasando hambre. Por ejemplo, 3 millones de niños sin educación. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo se afronta eso? Bueno, eso es lo que muestra lo que estabas diciendo tú al principio, porque las soluciones no son fáciles. El problema es demasiado complejo. O sea, tú tienes que resolver problemas de la pobreza, tienes que resolver problemas de la educación que tienen que recibir los chamos. Y que nosotros lo estamos sintiendo cada vez que llegan chicos del bachillerato a la universidad, que tú te das cuenta de que lo que se enseña no sirve. Y no los enseña ni siquiera ni siquiera estudiar. Uno por lo menos tenía la ventaja de que disfrutaba de tener profesores que le enseñaban cosas a uno en el bachillerato. Que todavía, a la edad que yo tengo, los recuerdo con cariño y pienso que dieron lo mejor de ellos para que yo me educase. Y cuando tú ves a estos alumnos que llegan así, te preocupas muchísimo, ¿no? Y bueno, ese es un problema al cual hay que darle solución, ¿no? Y junto con eso, el problema del Estado excesivamente grande, que tampoco piensa en reducirse, porque parte de la premisa de lo que tú mismo dijiste antes, pues, de que quien llega a la presidencia cree que esto se soluciona muy fácilmente subiendo los salarios de la gente, ¿ok? Así, sin que eso tenga ninguna contrapartida. O decreto, con decreto. Sí, sin que eso tenga ninguna contrapartida, ¿ok? O hacer un decreto como en su momento lo hizo Carlos Andrés Pérez en el 74, obligándolos a los edificios privados a tener un ascensorista, ¿ok? Sí, en la política de pleno empleo. Sí, eso es absolutamente ridículo, eso no tiene ningún sentido ni ningún asidero, porque tú no puedes hacer, provocar el crecimiento económico generándole gasto al sector privado. Eso es absolutamente ilógico, ¿ok? Entonces, bueno, el problema venezolano es demasiado complejo y, bueno, y hay que darle coto, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer es reducir el tamaño del gobierno. Yo lo he dicho infinidad de veces. Y fíjate, aquí en Venezuela, por ejemplo, en el segundo periodo de Pérez se prometió un programa de privatizaciones y se dijo que era para reducir el tamaño del Estado. Y en el periodo de Pérez se aumentó el empleo público, igualito que en el periodo de Chávez se aumentó el empleo público, lo cual es absolutamente ilógico. O sea, ¿para qué tú necesitas más empleados públicos, ok? Si el país, lo que ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo es que se ha venido contrayendo. O sea, cada vez hace falta menos gente para controlar menos, ¿ok? Entonces, hay que pensarlo así, ¿no? Hay que pensar que un tamaño de Estado excesivamente grande no tiene ningún sentido, ¿ok? Y ojo con esto. Venezuela, si yo hago la comparación con el tamaño del Estado de los Estados Unidos, ¿ok? Su tamaño de Estado es muchísimo más grande que el de los Estados Unidos para las proporciones. ¿Y proporcionalmente? Claro, para las proporciones, ¿ok? Porque aquí hay menos población, menos territorio, menos ingresos, y tenemos un porcentaje mucho mayor de gasto público que el que tienen los grisos, ¿ok? O sea, nuestro gasto público es aproximadamente un 40% del PIB, ¿ok? En Estados Unidos el gasto público no supera el 20% del PIB. ¿Y en Estados Unidos? Claro, entonces, entonces, y ojo, yo no estoy pensando tampoco en un Estado grande como el norteamericano, estoy pensando en una cosa todavía más pequeña, ¿ok? O sea, que por lo menos la mitad, más de la mitad del tamaño del gobierno debe ser reducido, ¿ok? No, mucho más, claro, ahí yo sería partidario, lo que pasa es que hay que verlo tal vez en etapas, ¿no? Pero siempre y cuando eso se constituya o se configure como un gran proyecto del país, con mucho consenso. Pues la primera etapa, nosotros necesitamos ingeniar para sacar, para resolver o para nivelar a la ciudadanía, empobrecida, maltratada, desolada. Y tenemos nosotros que retomar la soberanía del país, Bueno, porque el país fue entregado virtualmente a bandas, a megabandas, a guerrillas, y a grupos, digamos, de explotación ilegal de nuestros recursos naturales. Pero llegado a un nivel de estabilización, yo creo que no tiene ningún sentido, digamos, unas fuerzas armadas como las que tenemos, ¿ok? Que no sirven para lo que efectivamente tendrían que servir, y tampoco tiene sentido tener una policía de seguridad e inteligencia especializada en la represión de los ciudadanos como la que ahora se tiene. O sea, hay muchas razones y muchos lugares para recortar. Y es más, yo creo que, así como habría que eliminar el Banco Central para que el gobierno no pueda involucrarse en el tema monetario, así habría que cortarle las alas a las Fuerzas Armadas para no tener que seguir en esta circunstancia de gobiernos militares, cívico-militares, militares civiles, como lo que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y para eliminar también rápidamente esa percepción ciudadana de que cualquiera de los problemas nuestros se resuelve con un golpe de Estado. Los ciudadanos que tienen nostalgia por Pérez Jiménez y que quieren otro Pérez Jiménez, y para hacer el cuento corto hasta Leopoldo López, creo que el 30 de abril creía que un golpe de Estado podía resolver este problema. Por lo visto, no. No es así. No, no es así. Y fíjate, fíjate, lo que tú dices es también bastante cierto, porque fíjate que, por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército, ¿no? Santo Domingo tampoco tiene ejército, o sea, República Dominicana no tiene ejército, y después de las locuras de Noriega, Panamá tampoco tiene ejército, ¿no? Y bueno, y se dice, ¿no?, que la razón de por qué tenemos que tener ejército es porque hay muchas riquezas minerales, ¿ok? Y bueno, la zona del canal en Panamá es una zona importantísima, ¿ok? Y sin embargo, ellos no tienen ejército, ¿ok? Es más, la zona del canal es custodiada por la policía de Panamá, que es una policía bastante tecnificada, ¿ok? Es más, en los países con una policía muy tecnificada, ¿ok? Se consiguen niveles de seguridad bastante buenos, ¿ok? Sin los problemas de una fuerza armada. Además, una policía tecnificada no te va a estar pidiendo que le compres el tanque de última tecnología, ¿ok? O el radar de última tecnología. Y que son jugueticos, que no sirven. Claro. Porque una fuerza armada para Venezuela debería ser una fuerza armada especializada en combatir la insurgencia de las guerrillas de los países vecinos, combatir los grandes cárteles, combatir esta delincuencia transnacional, y poco más, poco menos. Y eso no lo resuelven ni con Mix 24, ni con Mix 19, ni con tanques dragón. O sea, no, para eso no sirve. No, y todo lo que tú estás diciendo se controla con una policía civil. Una policía civil, porque es bien equipada y con tecnología de punta. Y con tecnología de punta en inteligencia. Eso es, o sea, eso es lo que haría falta. Y eso reduciría el gasto público de una manera impresionante. Y además reduciría también las potencialidades de generar deuda, ¿no? Porque una de las fuentes de deuda es me compré las fragatas, me compré los tanques, me compré los aviones, me compré... Eso es una fuente de deuda. Nosotros no producimos ni aviones ni tanques. Eso, mira, Estados Unidos produce aviones, produce tanques, y bueno, está bien que Estados Unidos se genere gasto público para comprarle jugueticos, como dices tú, a las mismas empresas que fabrican para ellos, ¿no? Pero, ¿qué razón tenemos nosotros para estar comprando esos jugueticos? Esos jugueticos no crean crecimiento económico, lo que crean es más pobreza, ¿ok? Entonces, lo que aquí necesitamos es que si el gobierno va a gastar, que lo gaste las empresas nacionales, ¿ok? y que no sea en jugueticos de este tipo, sino que sea, por ejemplo, en educación, pues lo que tú dices, ¿ok? Que sea en crear un plan para sacar a la gente de la pobreza, ¿ok? De alguna manera, por lo menos en cinco años, ¿no? Y eso se podría hacer muy bien, reduciendo el gasto militar a cero. Claro. Y luego, digamos que hay que cambiar los paradigmas asociados a la gestión del sector público. Porque, por ejemplo, profesor, la mejor universidad venezolana, la que usted quiera, la que a usted le guste más, supongamos que es la Universidad Católica. La Universidad Católica educa a estudiantes con un costo promedio de tanto, no sé cuánto, ni me voy a meter en ese lío. Pero sí estoy seguro que ese costo promedio para educar a estudiantes es muchísimo menor que el costo... El de una universidad pública. Claro. Entonces, claro, de repente lo que corresponde es salir del modelo de la universidad pública gestionada directamente, ¿ok? Y garantizar que cualquiera que tenga competencia y, por supuesto, disposición para el estudio, bueno, tenga acceso a una educación de calidad con el soporte del Estado a través de algún criterio monetarizado. Igual pasa con los hospitales. Las mejores clínicas de Caracas tienen seguramente un costo de hospitalización y etcétera. Mucho menor que el peor hospital de Venezuela. Bueno, entonces, tenemos que buscar otra forma de gestión apoyada por el sector privado que permita resolver el problema, pero eso requiere desvestirnos nosotros o despojarnos de esas ideologías de que el sector público es más honesto, cuida más los reales que cómo vamos a... Cuando no hay salud, no hay salud para nadie. Explíqueme usted, o sea, cuando usted llega a un hospital y usted puede ser chavista radical o antichavista radical y dar lo mismo, los dos se van a morir. en la emergencia, una emergencia asquerosa, infectada, sin médicos o con médicos sin medicina y sin equipo. ¿Para qué sirve? Ahora, ese hospital tiene presupuesto y estoy seguro que ese presupuesto es muchísimo mayor que la mejor clínica tipo A de Caracas. O sea, hay que salir de esos esquemas. O sea, el que llegue al gobierno tiene que entender que la gestión directa en Venezuela es un fracaso monumental, que siempre ha sido así, que desde hace mucho tiempo no podemos dar pie con bola. El último hospital bonito de Venezuela en el que yo me crié porque mi papá era el fotógrafo de anatomía patológica, era el hospital militar, pero pulidito, pues, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Bueno, pero en algún momento eso quebró, eso se desbarató, eso no hubo forma. Bueno, que vamos a seguir de verdad insistiendo en la misma forma de hacer, o sea, vamos a seguir siendo nosotros víctimas y rehenes de unos gritones radicalizados que dicen que no toques lo público porque si no le estás quitando al pueblo sus derechos. Paja, 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 porque lo que quiere el pueblo es que sus derechos se realicen, o sea, que vivir en un país en donde ellos puedan tener acceso a la salud, acceso a la educación y acceso al empleo, en el orden contrario, empleo, educación, salud y seguridad. Bueno, fíjate, y lo que tú dices de que tú no sabes en qué momento colapsaron los hospitales y decayó el modelo por el cual venía siendo administrado todo el país. eso pasó con toda la administración pública, o sea, no es solamente los hospitales, no, es las universidades como dices tú, son los liceos, son los colegios, son los preescolares, incluso son los sistemas de atención a personas con problemas especiales, ¿no? El caso de, este, yo estoy muy vinculado con el tema del autismo porque tuve un hijo que era autista, bueno, hubo en su momento organización, ¿cómo se llama? Unidades del Ministerio de Educación que se encargaban un poco de la atención a estos chicos, ¿ok? eso colapsó también. Claro, y eso sí es importante, o sea, es importante, por ejemplo, que aquí nadie se mora de cáncer porque no tiene acceso a las medicinas críticas de alto costo que llaman, entonces la verdad es que un Estado concentrado sería muchísimo más eficaz porque entonces los ciudadanos se podrían dedicar a producir, a ser competitivos, a generar riqueza, tanto desde el punto de vista de la empresarialidad como desde el punto de vista del empleo, a producir educación, pero no esto que de verdad nosotros vivimos con el trauma del miedo, nosotros no podemos pensar el pasado mañana, nosotros no tenemos salud asegurada, uno está guapiando y de verdad en el camino dejando lo que es y lo que no es para pagar la educación de los chamos, no hablemos del carro, o sea, no hablemos, eso es nadar contra la corriente y con marea mala tratando de no ahogarnos a un metro de la orilla constantemente y eso es simplemente porque hay una falla total de las instituciones, y ojo, estamos hablando desde el punto de vista liberal, o sea, yo lo que creo es que si hay que tener Estado como de hecho hay que tener, ese Estado tiene que estar concentradito, concentradito en aquello en lo cual el Estado es insustituible y todo lo demás mercado, sistema de mercado, asociaciones con el mercado, en fin. Y bueno, el Estado o a mí me gusta más llamarlo gobierno, tiene que ser lo más pequeño posible, sobre todo en un país que tiene la idea de crecer, porque un gobierno excesivamente grande no nos deja crecer, y eso es lo que ha venido ocurriendo desde el año 83 para esta parte, nosotros tenemos un tamaño de Estado demasiado grande, y 20, 30, 40 millones de personas, tú traes 100 millones de personas a vivir en Venezuela, y esas 100 millones de personas no pueden mantener ese tamaño de Estado. Es absolutamente imposible, y entonces la única solución es lo que tú no estás nombrando, pero no mencionas, que es privatizarlo todo, esa es la única solución. Hay que hacer una política serie de privatizaciones en Venezuela, en la cual se privatice todo, educación, salud. Privatización irreversible, además. Entonces, nosotros nos dedicamos al juego de la mitad, como dicen en algún libro de negociación, y es que tenemos problemas que se han acumulado que hay que resolver. Los pobres, los niños, los que se están muriendo de cáncer y no tienen la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Para lograr nivelarlo, y después todavía el Estado más pequeño, Estado más pequeño, porque es la única forma que nosotros podamos tener futuro, o podamos ver, como decía Luther King, desde la cima de la montaña, el futuro que le estamos legando a nuestros hijos. Sí, bueno, y hay que tener bien en cuenta que un Estado pequeño supone impuestos bajos, impuestos bajos suponen más ahorro, y un país que ahorra es un país que puede invertir y puede crecer. eso es lo importante y eso hay que metérselo a la gente en la cabeza. Que la única manera de la que, o sea, la única manera de que usted tenga una casa, la única manera de que usted tenga un carro es que usted ahorra. Y con un sistema en el cual el gobierno es excesivamente grande y le arrebata a usted su ingreso y le impide ahorrar, usted no puede tener nada, usted va a seguir siendo siempre pobre. Esa promesa de que el gobierno me va a dar en algún momento, eso es falso. Y los venezolanos creo que ya lo entendimos, ¿no? Creo que lo entendimos perfectamente con todo este proceso inflacionario, ¿ok? El gobierno no da, el gobierno quita, ¿ok? Por eso es que el gobierno tiene que ser lo más pequeño posible, para que nos quite lo menos posible. En este caso, con este gobierno inmenso que tenemos totalitario, pues en este año nosotros vamos a seguir siendo expoliados. O sea, cualquier imaginación de cualquier versión de los asesores más este entregados a la causa del sueño irrealizable, en el 2023 despertamos como con mucho, como con la realidad, llamándonos la atención, además pitándonos que estamos fuera de juego, porque hay hiperinflación, esa hiperinflación es producto de un estado insostenible que no es financiable, aquí no hay confianza alguna o suficiente como para estimular el ánimo inversionista y bueno, ya dirá los economistas qué es eso y cómo se llama, que todos los días te cobran más dólares para comprar el mismo servicio o el mismo producto. Esa es la verdad. Cierto. Esa es la verdad. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, profesor Laúd. Creo que vamos a tener unos viernes muy útiles en el servicio de la comprensión de nuestros oyentes. Gracias a Grismelia Alcalá, dice, saludos desde el exilio en Columbus, Ohio. Nos conocimos en la época de los proyectos para el Fides y como muchos fuimos engañados por el CMPPP que planeaban todos, es así. Saludos a Abraham Benzir que dice que hay que privatizar hasta las torres del silencio, sí, todas las ruinas que andan por ahí hay que privatizarlas. Saludos a María Macei, quien combate la delincuencia internacional del depósito de capitales ilegales. Bueno, por ahora nadie, pero eso sería objeto de una policía especializada y por ahora los capitales ilegales son los que nos han salvado a morirnos más de hambre, la verdad. Esa economía ilegal es la que más o menos sostiene esta expectativa. Abraham Benzir diciendo, bueno, el Carrey que dice que va a darle a los maestros dos mil dólares, ¿no? Es para reírse. Bueno, y a todos nuestros oyentes, fuerte abrazo, Pedro de Armas, este, también comentando sobre el, la revolución que acabaron literalmente con PDVSA. Bueno, yo creo que la decisión mala fue tener una PDVSA estatal y si nosotros extendemos y llegamos hasta el origen del hijo de Ariana, si nosotros hubiésemos tenido unas fuerzas armadas pequeñas o ninguna, si nosotros hubiésemos tenido una industria petrolera privada, Chávez no hubiese existido porque Chávez nos monta la bota encima porque él toma por asalto las riquezas y los recursos del país y con eso nos aplastó y los ciudadanos venezolanos siempre van a ser mucho más frágiles, mucho más débiles que este Estado que es dueño de todo, de todo y que además no cumple la ley. Bueno, querido profesor Laud, fuerte abrazo. Gracias a Jaime Nestares la Dirección General de la Estación, a Catherine Manzano en la Gerencia de Producción y también en la Producción de este programa, a Don Julio Pinto el Rey Mago de los Controles y a Jérez y Rodríguez en la Producción de Contenido. Julio, nos vemos pronto para hablar de Vinos de Mora. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! Tu voz que es trinara de sin sonte en la enramada Tu voz que es temir de violines en las de madrugada Dios te bendiga mi bien tu gracia y tu ser que me hacen soñar RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv En Twitter y Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve